ProTi es un programa de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño que significa Productividad, Tecnología e Innovación con el cual se busca acompañar a las empresas para mejorar los indicadores de productividad dentro de las organizaciones. Este año queremos desarrollar el programa ProTi en el municipio del Santuario con un sector específico, el sector de confecciones, el cual queremos mejorar sus condiciones de productividad. El programa tiene 60 horas de acompañamiento en las cuales se brindan asesorías, capacitaciones y se hace intervención al interior de las empresas para mejorar la productividad. Para ser parte del programa ProTi es necesario que las empresas que participen de él estén legalmente constituidas, que tengan sus libros contables, que estén matriculadas y tengan su registro mercantil, que el representante legal tenga su RUD y estar funcionando como mínimo 3 años y la voluntad de quien está al frente de la empresa de participar de los diferentes espacios que se tienen. El proyecto tiene unas fases, una fase inicial en la cual se hace un diagnóstico, se identifican unas brechas que tenga la organización en temas de productividad, se construye un plan de trabajo y con ese plan de trabajo finalmente vuelven y se miden los indicadores para identificar cuáles son esas mejoras en la productividad de la empresa y dentro de ese proceso se identificará algunos factores a los cuales les pedimos a quienes hagan parte del proyecto hagan una inversión al interior de su misma organización para mejorar la productividad. La convocatoria del programa PROTI estará abierta hasta el próximo 6 de agosto. Quienes deseen participar, que estén radicados dentro del municipio de El Santorio, que es el municipio que se ha priorizado para este proyecto, deben ingresar a la página web de la Cámara de Comercio www.ccoa.org.co Allí hay un slash que es PROTI y dentro de PROTI hay un link el cual simplemente a través de un Google Form ingresan toda la información y ya con eso estaremos entonces revisando la información que nos suministran y haciendo partícipes a las empresas del sector de confecciones de este bonito programa. Desde la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño invitamos a todos los empresarios del sector de confecciones del municipio de El Santuario a ser parte del programa de productividad, tecnología e innovación que este año está abierto de manera especial para todos ustedes. Queremos mejorar la productividad de este sector y esta es una oportunidad para eso.